El pasado domingo iniciábamos solemnemente el mes de la Biblia es la palabra de Dios proclamada, vivida y hecha carne en medio nuestro se subraya en este mes, la iglesia quiere subrayar la escritura a la cual nosotros queremos adherirnos y queremos escucharla y además queremos entrar en la profundidad del conocimiento de esta palabra que se reduce en realidad a Jesucristo nuestro Señor Él es la palabra, es el verbo hecho carne por tanto, el que nosotros nos acerquemos a la escritura tiene algo fundamental y es el conocer a Jesucristo de alguna manera lo que también hoy día la palabra nos está sugiriendo respecto a conocer en profundidad a Dios apoyarse en Dios hoy día, este domingo tenemos también la jornada de los migrantes o de la migración o inmigración a migración es decir, veamos que de un lado u otro lado en realidad se trata de algo fundamental se trata de aquellos que por muchas razones pueden migrar de su ciudad o de su pueblo a otros lugares de hecho nosotros aquí en Bolivia tenemos varias migraciones para no ir demasiado lejos las primeras migraciones que ya han acontecido muy fuerte han sido de jóvenes que buscaban una profesionalidad tantos han marchado para buscar de hacer un título y cuantos también de aquellos han quedado en los lugares donde han podido tener algún título y están sirviendo hay eminencias y sabemos perfectamente cuánto han podido dar no siempre han retornado al país el segundo bloque de migraciones que hemos tenido como país han sido aquellas producto de las persecuciones sobre todo de tipo político cuánta gente exilados obligados a migrar obligados a irse a otros países porque aquí no se los quería son muchos muchos miles y el último bloque diríamos así grande de migración que hemos podido tener también en Bolivia es aquella que por necesidad o buscando mejores condiciones de vida en otros países han salido también de nuestro país se habla de unos buenos millones de bolivianos entre dos y medio y tres millones de bolivianos que han debido migrar por una u otra razón por otro lado hay una migración interna muy fuerte de hecho Cochabamba tiene y ha recibido a tantísimos hermanos venidos de otros pueblos o de otras ciudades la migración interna en Cochabamba ha sido muy muy fuerte conlleva ciertamente muchos desafíos aunque hace también de una ciudad o hace de un departamento rico en una diversidad con desafíos ciertamente de encontrar unidad por eso es bueno que al celebrar hoy septiembre el mes aniversario de Cochabamba sepamos también ciertamente agradecer a Dios porque esta realidad de muchos que han podido venir de fuera contribuyen también en este suelo y la última migración así lacerante dura es la que recibimos justamente en todo el mundo de la situación de Venezuela de hecho hay muchos hermanos venezolanos entre nosotros en una situación de crisis un pueblo herido a muerte que prácticamente ha expulsado a sus habitantes rezamos entonces por todos y cada uno de ellos que así como la palabra de Dios sea profunda y nos ilumine y nos ayude también la realidad de migrantes nos ayude a crecer en una solidaridad y nos ayude a descubrir fundamentalmente la necesidad de contribuir con nuestros hermanos porque la sabiduría radica en aquello radica en responder a Dios que nos ama profundamente y a los hermanos en esta en este amor filial amor de hermanos por eso lo más serio lo más grave que puede existir en este mundo es la guerra la fratricida es decir entre hermanos por eso que el Señor nos conceda por tanto de verdad también teniendo esta realidad y que hoy se nos propone la realidad de los migrantes nosotros crecer en sabiduría en tolerancia en solidaridad y en este charlazos también si es a distancia de hecho la palabra de Dios hoy día tiene mucha relación con todo aquello la primera lectura Salomón lo que hace en realidad se pide la sabiduría de Dios en humildad para poder gobernar ha sido alguien inteligente diríamos así porque se apoya en Dios no se apoya en sus propias fuerzas por tanto lo fundamental para nosotros será ir conociendo más y mejor a Dios en este itinerario de fe si somos un pueblo de Dios queremos en profundidad a través de su palabra a través de la oración a través de la vida misma a través de los desafíos que se nos da a través de la respuesta al amor de él a través de este amor filial del que hablaba antes se trata de conocer a Dios y apoyarse en él no confiar demasiado en nuestras fuerzas llegamos a muy poco cuando confiamos en nuestras fuerzas de hecho la vida se nos va rápido ¿cierto? sabemos uno dice llega a los cierta cierta edad mira atrás y dice ¿dónde están estos años? en realidad fundamentalmente por tanto ni en los bienes ni en nuestras fuerzas está la seguridad total sino en Dios por eso conocerlo y hacer su voluntad es fundamental eso es lo que ha entendido también Pablo yo ya anciano en la cárcel te entrego a mi hijo que engendrado acá le dice es bella la carta es bellísima la carta en la que entrega a un hijo suyo alguien en la fe a un discípulo suyo entrega para que pueda también seguir caminando en esta misma fe por eso por eso el salmo que hemos respondido ha sido bello también tú has sido nuestro refugio señor de generación en generación proclamamos esto este domingo nos apoyamos en ti confiamos en ti renovamos nuestra fe porque nuestro refugio nuestra esperanza eres tú o Dios y el evangelio absolutamente ratifica todo aquello ya en la persona de Jesús no es que antepone al padre y a la madre al hermano o a la hermana como si Dios tuviera que ser más ser aquel que supera cualquier otro amor en realidad se trata se trata no de una rivalidad sino de que el amor supremo lo fundamental del seguimiento a Jesús está en más allá de cualquier otra situación también de nuestros afectos de nuestros bienes de nuestras fuerzas de nuestro poder o de nuestra fama quien quiere ser discípulo mío que se niegue a sin mí quien quiere ser discípulo mío que cargue con su cruz y me siga quien quiere ser discípulo mío que confíe en que yo lo estoy llamando yo soy su fuerza y es el amor supremo lo demás viene por añadidura queridos hermanos y hermanas no es que el Señor nos está diciendo no amen a su padre y a su madre o a su hermano siguiendo a Jesús como discípulos el amor será más sublime y el seguimiento realmente real les invito pues entonces hermanos que nosotros acogiendo esta palabra viendo la situación de dificultad o desafíos que podamos tener así como el caso de los migrantes que el Señor nos ayude sobre todo a profesar nuestra fe en Jesús a seguirlo a conocerlo más y mejor a que él sea nuestro refugio y nuestra esperanza amén gracias